Se viene el centro y se viene un cabezazo espléndido, espléndido. Estupendo el centro de Rodolfo Aquino, la cabeza del bici Esteban Fuerte que fue un partidazo, que se fue aplaudido, que se llevó todos los elogios, supera la estirada. En realidad hace vista ninguna estirada Tabarelli y de esta forma Colón pasaba a ganar el partido. Otra más, un enganche estupendo, sensacional, aplauso, medalla, beso, golazo señor. Es el ex hombre de El Calamar, es el goleador, el que pasó por Racing, el que quiere seguir progresando. El bici Fuerte, ex independiente también. De esta forma Esteban Fuerte convertía al segundo de su cuenta personal, 34 del primero. Y nos vamos al complemento, increíble la pifia, después del centro de un ali, nadie puede meterla. Ahí empiezan las sorpresas, toquecito para aquí, toquecito para allá, te meto el pase profundo. Y no fue de derecha como lo hacía el gran Carlitos Monzón, fue de zurda, este se llama Luis, pero definió también en forma letal. Zurdazo, adentro, tomá y hacelo. Zurdazo, para el 2x1, para que Cubillo, adelante. Un histórico del fútbol. Otro mano a mano, en este caso, de Romero. Tapan el mano a mano, bien Burtoboy, buen arquero, para tener en cuenta. Y después, a Maestro. Solo unos pocos le pegamos así, lo digo siempre. Sí, estamos nosotros entre ellos. El día que clavemos un gol así, dejamos el periodismo. Estaba 3x1, y después Mauro Caballero, los 35 del segundo tiempo, después de este zablazo de tiro libre de paredes. Nadie la para en el camino, Rodríguez Peña no llega, da rebote Burtoboy. Pechito, si era en la cabeza, valía doble, viste como viene.